La música para mí es algo muy heavy, pero la risa, cuidado, es lo mejor que hay en esta vida, partirse el culo y darle caña a las sinfonías, para mí, para me, justo, muy bien, muy buenas críticas en el sectorcito así programado. El rock progresivo, gente que lo ha puesto como disco del año, debut del año, es una alegría, tío, que estas mierdecitas que haces como en los tiempos libres a alguien le toquen. La base de Chetos claramente es el rock progresivo y mi ídolo absoluto en ese aspecto es un tío que se llama Neil Morse. Es un hombre que primero tuvo una banda que se llamaba Spox Bird y luego formó como un supergrupo con diferentes bandas de progresivo famosas del momento, que se llamaba Transatlantic. Y luego sintió la llamada de Dios y lo dejó todo y ahora todos sus discos son él en solitario y hablan de eso, de seguir a Jesús y de lo importante que es Dios, que curó a su hija. Es que se ve que Dios curó a su hija de una movida. A su hija se le hizo un bujero en el corazón y Dios la curó, no sé cómo, con unas oraciones y eso. Una putada. Si rezas, si rezas y luego se cumple lo que rezas, es una putada porque ya te debes al Señor. Ojo con eso. ¿Eh? ¿Con rezar por la noche? Por ejemplo, si crees que no has preparado un examen y haces un Bart Simpson de estos de última hora y pides, pues cuidado, que luego te debes. A partir de finales de marzo vamos a hacer ya bolos en serio y tenemos como mini giras de fin de semana largo, Valencia, Murcia, Madrid. ¡Ay, alegría!